Nosotros vamos a jugar unas partiditas del Fire, porque sí, no es broma. Bueno, las vamos a jugar y vamos a ver cómo nos... cómo jugamos. Nada, pues chido, ¿no, boludo? Chidorito. Chicos, bueno, entonces aquí está cargando la partidita, vamos a jugar unas buenas partiditas. Y bueno, chicos, eso, todo eso. El estilo de la batalla. Uy, ¿se la sabe? Vamos a ver, se la, boludo. ¿A dónde vamos? Vamos a Bahía, vamos a Bahía, vamos a Bahía. Bueno, nos fuimos. Juan Pid nos escucha, son dos días. Eh, a ver, está un poquito lejos, pero no es más lejos para mí. Por si algo, amigo, si no nos entiendes es que muchos videos de YouTube todavía saben. No, a mí sí me entienden, solamente que este... Calla, tú no sabes. Tú siempre estás hablando argentino. Exacto. Ay, no me llego, no llego. Nada, yo ya llegué. Yo llegué, pero la arenita está afuera. Ay, por si algo, síganos en Ninja Boys. El que está escuchando, el pibe. Uy, uy, uy. Y te quitemos, nada, ya. Eh, ¿qué pedo? Bueno, nosotros sí nos seguís. A ver, a ver, a ver. Por si algo, Dios está con nosotros. Y con tu espíritu. Sí, porque Diosito es lo primero. Espera. Nosotros siendo youtubers y haciendo consejos de... de... Y mi pi 40 de Dios. Exacto. Es que Dios es lo primero en la vida. Sí, pero ¿por qué estamos con los consejos? Porque... Porque ser youtuber también ayuda a otras personas a aprender, creo. La verdad no sé lo que estoy diciendo, pero bueno. Yo sé que el pibe no se está escuchando y eso y todo, pero... Por si algo, eh... Youtuber tiene que hablar. Eh, ok. Nada, mentira. ¿Cómo te llamas? Te llamas Cristian GT. Pues... Arroba. Hola Cristian, ¿puedes hablar? Uno, ¿sí es Cristian? Creo que no nos escucha porque tiene el... Creo que no tiene volumen. No sé, yo creo que sí. O tal vez le estamos dañando la partida a Cristian. ¿Qué soy esto? Nada, ¿cómo estás Cristian? Ese no es Cristian, no es Juanpi. No, no era Juanpi. Sí era Juanpi. Hola, ¿qué es yo? Ok, sí. Espera, ¿qué le pasa a Juanpi? Se parece a la ardilla de... De... ¿Cómo se dice? Hola. ¿Te escuchas horrible? Sí, es Juanpi. ¿Qué te escuchas feo, güey? Te escuchas como Arvin de las ardillas. Como Arvin de las ardillas. Como Arvin y las ardillas. Las pibas ardillas. Como Arvin y las pinches ardillas. Por hablar como Arvin de las ardillas. No, no, no me puedo matar a este pibe. ¿Dónde está el pibe? Ah, es que es nuestro amigo. No, ah, no, sí lo puedo matar. Uy, con escopeta. Uy, 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 las armas que tiene. ¿Quién? No, no, se están en los balas. Escopetazos. Nada, yo voy solo por Juanpi. Juanpi. Chicos, todavía no he matado a nadie. Sí, ya tampoco, Fernández. ¿Voy a? Editar Juanpi, no yo, así que todo bonito. Voy a buscar gente, a ver si nos encontramos a alguien y podemos hacer algunas quilacas. Chicos, solo quiero decirles que pongan F en el chat por el que vayan a editar este video. Por cierto, yo no, apenas aviso. Ah, no, tú sí. No. Tú vas a editar porque tú estuviste. Ah, me están dando espuntas en manguecú, pero nada, boludo, conmigo no se mete nadie. Yo voy a editar el... Conmigo no se mete nadie. Y ya, pum, pum, todo el... Nada, mentira. Yo voy a editar mi video. Ustedes editen el suyo, porque... Hola. Ah, hola, Juanpi. Ya que estábamos hablando de ti, edítame el video. ¿Y sabes cuánto llevamos de video? Llevamos como unos... Ah, veinticinco y algo. A ver, no sé ustedes, pero yo voy chetadísimo. Dale, Mati, estamos hablando los privados. ¡Muertísimo! ¡Pal lobby! No puso pared. ¿Por qué estoy escuchando, Carlos? Me estoy escuchando un carrazo. ¿Será que me llevo las carras? Sí, Juanpi, me tienes que editar el video. Porque me llevo aquí. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? O sea, yo voy a... Sí, me parece la idea. ¿No? Yo voy a editar mi video. Yo ya tengo canal. Eh, no me importa. ¿Qué pedo? ¿Yo qué hice? Se da de nuestro equipo, ¿entendés? Que sea de nuestro equipo no significa que les tenga que editar el video. ¿Cómo que no? Obviamente. Los Uchiha Boys... Además, ¿no que tu editor era Juanpi? ¿No que tú? El Uchiha se ayuda a esto. Pero cuando tienes un canal no se ayuda. ¿Cómo que no? Creo que sí. ¿Cómo que no? No, claro que no. Entonces, ¿saltes mi video? ¿Y cómo hago eso? Pues fíjate. ¿A dónde? Pues, a tu cuarto. ¿Pero es que ya está en mi cuarto? No, está en mi casa. ¿Pero es mi cuarto? Es mi casa. A ver, chicos, paramos de tonterías y yo voy a editar mi video, no es el suyo. A ver, chicos. Nada, pues igualmente. Yo ayudo a Juan después. Sí. Ya que toca, pues, ¿por qué? Toca. Toca porque toca. Sí. Como la mayonesa cuando echa la poca. Bueno, no, pero es que me vienen dos. Me están dando dos. No veo a nadie, la verdad. No veo a nadie. Bueno, me están dando dos. No veo a nadie, la bala. Pero, listo, una, falta otra. ¿Dónde hay gente? O sea, no encuentro absolutamente nadie. Me falta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, ponerme tan chetado no me sirvió de absolutamente nada. ¿Cómo que no, boludo? Bueno, yo no soy chetado, pero igualmente. Estoy mamadísimo. Tengo una Scar, tengo una... Yo también soy mamado, pero no me encuentro a nadie. Mira, tengo una Scar, tengo una M4A1. ¿Qué pedo? Ya sé, muchachos. No, ayúdame, se me agugió, se me agugió. Se me agugió. Se me agugió. Nada, boludo. Eh, Juan Pich, ¿tú cuándo viniste aquí? Se me agugió. Se me agugió. Ya. No. Se me agugió. Se me agugió. Ya sé, niños, ya no se me agugió más. Hola, pibe. Juan Pich. Eh, hola, pibe. La katana, la katana. Déjame la katana. Ya, si has privado, háganos juntos. Yo estoy con Juan Pich. Dale, yo estoy con el pibe. Cristian, gente. Muchas gracias, Cristian. Sos un capo. ¿Entendé? Sos un capo, Cristian. Cristian, el capo once. Sí, papi, el capo. El capo once, alto nombre. Te queremos, Cristian. Un saludo para Cristian desde acá de Colombia. Donde Cali también. Gracias. Gracias. Se escapó, Cristian. A ver, ¿desde dónde nos están dando su bala? Listo, matísimo. Listo, matísimo. Chicos, a ver, no sé a dónde ir, porque no hay gente, o sea. Mejor es, más divertidos, más de nuestras cosas. No voy a meter todo lo que hacía Juan Pich y Matías. Ellos dos no. No voy a meter todo lo que hacía. No voy a meter. No voy a meter. A ver, chicos. Es bastante triste borrar Ninja Boys. Gracias a todas las personas que se suscribieron. Mi canal, obviamente no. Para los que se confundieron, no. Mi canal no. Pero Ninja Boys sí es muy triste. No sé si Juan Pich está escuchando en estos momentos. Bueno, lo que sabemos es que él está de acuerdo. Sí, ¿verdad Juan Pich, que estoy aquí con vos? La verdad, él tuvo la idea, pero... Él quiso... Bueno, él tuvo la idea, pero nosotros teníamos que hacerlo ya, ¿por qué, pues? Sí, no había nadie. Está muy abandonado este canal y todo. Todo por culpa de Matías y Juan Pich. No están... Me están leyendo la vida. La metía. Ay, no, la vida no. Igualmente, nosotros vamos a seguir viéndonos para hacer videos algunas veces. ¿Entiendes, nosotros? Tal vez Christopher, o sea... Algunas veces hagamos videos juntos. A lo mejor se haga un canal que se llame Master Ninja. Cristo. Cristo. Christopher Uchiha. Bueno, Chris Uchiha o algo así. Bueno, Christopher Uchiha o Chris Uchiha o algo así. No lo he decidido correctamente ya, pero es lo único que sé es que se viene en cocina. Se lo voy a crear, no se lo ha creado, pero se lo voy a crear, así que va a estar... No sé es que se viene en cocina. Va a estar muy chido lo que va a hacer en su canal. Disfruten su canal. Y bueno, que vean este video. Para los que lo vieron, que hoy se olviden de mí. Ya voy a crear. Pues claro. Este no va a ser el último video. El último video. El mañana. Ya puedes para decidir. Decidir. Y hablarlo perfectamente, ¿no? No vamos a mostrar la cara. Jamás. Obviamente. Bueno, cuando ya haya más cosas así. Yo? A ver. No se espere mucho yo, porque a lo mejor a los 500 o 1000 o... Pues te paso. O 600. A los 600 más o menos, porque... No puedo, chicos. Y bueno, triste decisión. Triste idea. Tristes conversaciones. Culpe de Juan Pablo. Pero... Pero... Así es la verdad, chicos. Hay veces buenas y hay veces malas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Pues el mío. No olviden suscribirse, activar la campanita. Y... Bye. Adiós.